A ver, ¿qué le parecen las fiestas del hoyo de Pineda? Muy buenas, estas han sido muy buenas. Ha habido buenas orquestas, buen desfile de jóvenes, que han venido bastante jóvenes. Y muy buenas, me gusta mucho. Lo que pasa es que un poquito aportas. Bueno, pero ¿cuál es mejor la calidad? Bueno, pero también un poquito malera porque nos quedamos ríos todavía. A mí me quedan 50 euros, un día más, lo justo. Y otro el 40 que tengo yo. Y no me gustaba que tenías la fiesta porque es que no me gustaba que delimiar. Era muy bien la fiesta, muy bien, muy bien. Bueno, yo llevo solo teniendo el 40 céntimos con los 50 de él y los 49. Yo creo que podemos hacer una buena noche. Y nos queda todavía mucha fiesta. Si hubiera para todos los gustos mayores, pequeños, la vaquilla del chupachús, peña, el lobato, la abuela, tendido ocho. Mucha tradición que hay en este pueblo. Mucha, mucha. Y otra que falta que no ha podido estar este año por motivo de ello. No sé qué habrá pasado, la peña de Lailo. Y nada, que muy bien, muy bien la fiesta. Bueno, pues ¿cómo despedimos esta entrevista? ¿Y sí? Pues que no despedido. Nos despedimos. Que muchas gracias a todos los que han participado. Y que no vamos al ayuntamiento para hacer algo bueno. Vamos a entrevistar. ¿A quién? ¿A quién entrevistamos? Amancio, ¿dónde está Amancio? Aquí, letras de mí. La que tú haces la pregunta, ayú. A ver, Amancio. 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 ¿Cómo se llama el que está en la ventana? Baltilla. Baltilla. Tampoco quiere. Baltilla. 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 Tú haces la pregunta. Pero es que no quiere. Está metido para allá. Baltilla, ven aquí. Ven o no. Un pequeño descansillo. Vamos a daros nueve vueltas y ya a ver si encontramos a más gente y nos cuentan muchas más cosas. Ya saben. Viva el hoyo y viva los hallazgos. Mañana tenemos caneta para todos los que quieran participar. Mañana tenemos caneta para todos los que quieran participar. A todos los jubilados le harán un chocolate con churros y a los demás, por lo más, pues patatas con carne. Vamos a dar una vueltas y vamos a intentar muchas más cosas como estas.